El próximo día 10 de marzo se celebra el Día de la Clase Trabajadora y nuevamente los sindicatos saldrán en la calle. Comisiones Obreras y UGT se unirán de nuevo en la movilización prevista para esa jornada por la mañana. Este año los actos vienen marcados sin duda alguna por la crisis económica que se padece a nivel mundial, pero en el lema de esta movilización también estará muy presente la defensa del empleo y las protecciones sociales. Por la defensa del empleo, mayor protección social. Este es el mensaje que el sindicato Comisiones Obreras quiere lanzar en el Día de la Clase Obrera Gallega que se conmemora el próximo martes 10 de marzo. Los actos de este año se enmarcan dentro de una complicada situación de crisis económica, situación que los sindicatos consideran que no se está abordando de una forma correcta. Se afronta crisis como si fuera a durar dos meses y dentro de dos meses nos recuperamos, cosa que fue totalmente falsa hasta ahora y que vaya a ser también falsa. Y a mí no me gusta ser catastrofista, pero la realidad es muy terca. Y por lo tanto, si hay un diálogo social, hay que entrar a fondo nos temas y no valen parches. Y esa es razón por la cal, en la última reunión que hubo a nivel del Estado de un diálogo social, tanto por parte de UGT como de Comisiones Obreras, nos llegamos a suscribir una serie de medidas que alguna de ellas puede ser positiva, pero que nos parece que no es el momento de poner parches. Desde Comisiones Obreras critican las últimas propuestas realizadas por parte de la patronal, como son el abaratamiento del despido. Este apuntan, no es el camino. Receitamos propostas que está a anunciar a patronal a través de hace hoy, como ven coñecedes, e otras entidades bancarias que, bueno, podemos pensar que é producto da imaginación, pero en cualquier caso, comisión xa temos anunciado que estamos en total desacordo en esas bellas fórmulas que nos parece que hay que enterrar de forma definitiva, sobre todo, nunha situación de crisis como a actual, a de abaratar o despido o de eliminar o trámite administrativo dos seres. Como viene siendo habitual, por la mañana se celebrará un acto institucional con un ofenda floral en el monumento al 10 de marzo, y por la tarde, a las 7, saldrá una manifestación desde la Plaza del Inferniño que llegará hasta la Plaza de Armas. Y ahora que hablamos de la situación de los trabajadores, en darles cuenta de una mala noticia, del cierre de una empresa, la de Enviroil, la Seguridad Social sacará a subasta a la empresa de reciclajes de aceites industriales Enviroil ubicada en el polígono de Asomozas. Los sindicatos calculan que aproximadamente en un plazo de 15 días la totalidad de la plantilla, que son 25 trabajadores, pasarán a engrosar las listas del paro. Por eso la plantilla ya ha acudido a la vía judicial para poder rescindir sus contratos. Situación crítica para los trabajadores de Enviroil. Los sindicatos denuncian que en 15 días la totalidad de la plantilla, 25 operarios, pasarán a engordar las listas del paro. Los empleados llevan entre tres y cinco meses sin cobrar, aguantando el frío sobre todos los que están en el turno de noche, porque FENOSA ha cortado de nuevo la luz en las instalaciones por impago. La deuda con la Seguridad Social ronda los 800.000 euros. También debe un millón de euros a la agencia tributaria y tres millones de euros al Banco Pastor. La Seguridad Social ha anunciado que en un mes y medio ejecutará el embargo. Ante esta situación, la USTG afirma que la plantilla presentará demandas por avía judicial contra la dirección de la empresa, después de que esta no se presentase al acto de conciliación previsto para hoy. El delegado de personal, José Manuel Ortega, afirma que la mayoría de los trabajadores optarán por rescindir el contrato, ya que el Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, solo les abonará tres meses y algunos llevan ya cinco sin cobrar. Este sindicato ha solicitado una entrevista con el alcalde de Asomozas, Manuel Candocia, y le han alertado de que la falta de electricidad podría provocar el desbordamiento de la balsa separadora de aguas pluviales y aceites, que funciona con una bomba eléctrica. Enviroel no es la única empresa de Amador Castro en crisis. La gasolinera y el hotel del Río del Pozo entraron en concurso voluntario por su mala situación económica. El Teatro Jofre acogerá el domingo la gala para conmemorar el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Una gala con la que el Consejo quiere poner en valor el papel fundamental que ha jugado la mujer en el desarrollo de la sociedad ferrolana. Por este motivo, se va a hacer entrega del primer galardón, del primer premio 8 de marzo, un galardón dedicado a las mujeres o entidades que trabajan a favor de la igualdad. El Consejo de Ferrol quiere celebrar por todo lo alto el Día de la Mujer Trabajadora, que se conmemora el día 8 de marzo. Así ha organizado una gala en el Teatro Jofre para este domingo a las 7 de la tarde, que estará conducida por la poeta Lucía Aldao y que contará con actuaciones del Grupo de Música Faltriqueira, además de una pequeña muestra de acciones que desarrollan las mujeres de las diferentes entidades del municipio y de la propia Casa de la Mujer. Y es que todo es poco para poner en valor el papel que desarrolla la mujer en los distintos campos de la vida y de la sociedad ferrolana. Por ello, además, el Consejo ha decidido constituir el premio 8 de marzo, que se entregará en el transcurso de la gala, un premio al que se han presentado 31 propuestas diferentes y con el que se quiere reconocer los méritos de una mujer o de una entidad que trabaja a favor de la igualdad. Pero la gala del domingo no es el único acto programado por el Consejo para conmemorar esta fecha. La Casa de la Mujer alberga estos días la primera muestra de las mujeres creativas del movimiento asociativo, una exposición elaborada con los trabajos más creativos de los talleres que se llevan a cabo en la Casa de la Mujer. Además, en el día de mañana el Campus de Esteiro acogerá el tercer encuentro de la Mujer Sorda de Galicia. El Congreso constará de varias conferencias a lo largo de la jornada en la que diversos expertos analizarán las características del binomio mujer y sordera. Por otro lado, la Casa de la Mujer albergará el lunes a partir de las 5 de la tarde una mesa redonda en la que participarán representantes de los sindicatos CIGA, Comisiones Obreras, UGT, UST, GAI y USO para hacer un repaso de aquellas propuestas de cambio realizadas por las propias mujeres en el campo laboral. Las actividades se multiplican en nuestra comarca para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora. Nos vamos hasta el Consejo de Narón. Este domingo también habrá actividades en este municipio, desde una charla hasta un café y pasando por la elaboración de un mural. La primera de las actividades se celebrará mañana en un centro comercial de Narón. AECOFE, la Asociación de Mujeres Empresarias de Ferrolterra y la Asociación de Mujeres en Igualdad, en colaboración con la Concejalía de Promoción Industrial, han sido las encargadas de organizar un acto abierto con encuestas aleatorias y escenificaciones sorpresa en un centro comercial de Narón en horario de tarde. A esto se suma el lunes el primer foro Mujer e Igualdad de Oportunidades a partir de las 8 en el Pazolibunca, en el que participarán desde políticas hasta mujeres empresarias. AECOFE se propone continuar potenciando, como tarea ineludible de nuestra sociedad, las acciones positivas para el acceso y mantenimiento de las mujeres al mercado laboral, en igualdad de condiciones en cuanto a salario y en el acceso a puestos de responsabilidad en las empresas, la puesta en marcha de campañas informativas y de sensibilización sobre labores de corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral y personal. A estas actividades se suman las organizadas por la Concejalía de Igualdad al frente de la que se encuentra María del Carmen Espada, la primera el domingo en la Biblioteca Municipal. En ella participarán más de 13 entidades del municipio. Haberá también una exposición de trabajos feitos por las propias mujeres, sobre todo dentro de las asociaciones de mujeres, e levaremos a cabo también entre todas un mural simbólico coordinado por la pintora Dulce Anca, no que intentaremos reflexar un poco simbólicamente o que é para todas nos ese día. Para rematar, faremos una especie de aperitivo, un café comunitario, un poco también para conseguir esa comunicación entre todas. El 28 de marzo se escenificará la obra ENMA basada en hechos reales y además se consensuará en la próxima comisión el nombre de la Mujer del Año en Narón. Más actos, los pequeños también se implican en la celebración por adelantado del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Lo han hecho los niños de FENE, que en la jornada de hoy han elegido la Biblioteca Municipal ubicada en la Casa del Humor para realizar una lectura, como siempre un maratón de lectura, para conmemorar este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es un acto de homenaje a las mujeres, donde los niños de los distintos centros educativos de FENE por la mañana y el público en general por la tarde, han puesto voz a los textos creados y escritos por mujeres a lo largo de la historia, a sus sentimientos, a la historia y también a las distintas creaciones literarias. Por cierto, que el domingo también, otra anotación más, alrededor de las doce y media del metro día, partirá del anteedificio de la Junta de Galicia en Ferrol una movilización en defensa de las mujeres y se apuesta por la igualdad.